... ...doce jóvenes de la provincia han recibido las becas correspondientes... ...a la segunda línea del Plan EVE Inmersión Lingüística... ...creado con la finalidad de posibilitar la formación en idiomas... ...de los participantes mediante inversión lingüística... ...en países europeos de habla inglesa... ...esta segunda línea de becas forma parte de un paquete de medidas... ...diseñado por la Diputación de Huelva... ...para impulsar la inserción profesional de los jóvenes universitarios... ...de la provincia, mejorando las opciones de empleabilidad. La vicepresidenta de la institución provincial, María Eugenia Limón... ...ha sido la encargada de dar la bienvenida a estos jóvenes... ...y de informarles sobre las características de las becas. Una de las líneas que ya pusimos en marcha... ...que estamos ya a punto de poner la segunda línea perteneciente a este año... ...son la práctica primera oportunidad que se hace con las empresas... ...para recién titulados, para que tengan la oportunidad de tener su primer empleo... ...en la primera convocatoria que tuvimos, pues dimos cerca de 95 becas... ...por un valor total de 150.000 euros. Esta vez complementamos con la inversión lingüística... ...otro paso, muy importante, que tenemos que dar en el currículum... ...de los jóvenes de nuestra provincia. La distribución de estas 12 becas, con una inversión de 50.000 euros... ...distribuidos en 4.166 euros por beca, se ha realizado teniendo en cuenta... ...el nivel de desempleo juvenil, tomándose como referencia a los municipios... ...que son ámbito de actuación de la Diputación de Huelva... ...y objeto de actuación de los grupos de desarrollo rural de la provincia. Los jóvenes becados, pertenecientes a los municipios... ...de Bollullos, Par del Condado, Cortegana, Trigueros, Jabugo... ...Palos de la Frontera, Nerva, Almonte, Río Tinto y el Cerro de Andévalo... ...han agradecido a la Diputación de Huelva esta oportunidad. En representación de todos los becados agradecemos a la Diputación de Huelva... ...por esta gran oportunidad y que bueno, que al fin y al cabo... ...va a enriquecer lo que hoy en día es muy importante... ...que al fin y al cabo es nuestro currículum... ...y nada, esperamos disfrutar de ella. Estos 12 universitarios podrán estudiar, aprender y formarse en inglés... ...durante una estancia de 8 semanas... ...del 23 de octubre al 17 de diciembre... ...en la ciudad de Burnemouth, Inglaterra.